En estas fiestas, dale la mayor de las alegrías a tus seres queridos, con un presente de Montero. Notebook Lenovo G485, una excelente portátil con webcam y Windows 8, en cuotas de 489 pesos. Lava ropa Streeam Excellent Blue 6.06, oferta, contado efectivo a sólo 2.899 pesos. Heladera Siam, con freezer no frost, blanca, en sólo 14 cuotas de 928 pesos. Y llévate de regalo un reproductor de DVD Philips. Sistema de audio Sony Mutechi 5.2, de 1540 watts de potencia reales. Llévatelo en 15 cuotas de 589 pesos. Precios de regalo, sólo en Montero, confianza plena.